Vea, ¿quieren saber por qué se desbarató el matrimonio de Doña Rudy y Don Mateo? Muy sencillo, a Don Mateo se le perdió una vaca de la finca y él estuvo interrogado y dijo, ¿pero quién se la pudo haber robado? El sábado que se fue para el pueblo, se le ocurrió meterse donde el brujo Y ya vea, señor brujo, que usted me adivine quién se me robó la vaca Entonces el brujo le explicó que no, que eso no era posible Pero que otra cosa que sí le podía decir a él para que estuviera alerta Es que la señora se la estaba jugando con un morenito de sombrero Que se pusiera pilas, que cuando él no estaba en la casa, ella entraba en el moreno de sombrero Y después qué problema, a él se le metió en la cabeza pues que la señora se la estaba jugando Y entonces dijo, me voy a ir para el pueblo, se organizó y dijo, mija, me voy para el pueblo a jugar villar por allá con los amigos Al otro día salió con otra disculpa, mija, me voy para el pueblo a tal cosa Y así, ya llevaba casi 15 días saliendo Entonces la señora, doña Rudy, dijo, eso está muy raro porque él ha cambiado mucho Él no era así tan callejero, él era muy de la casa Esa salidera, algo raro tiene ¿Quién sabe qué enredajo con quién se estará metiendo? Entonces a ella también le empezó a trabajar la cosa Alguna cosa estaba pasando Las mujeres me tienen envidia por el novio tan guapo que tengo Envidia, mira, su barba, sus labios, sus ojos Todo eso que me cautiva a mí Sí, al verlo se impresiona mucho y tengo miedo a que me lo vayan a quitar Ella dijo, la próxima vez que él vaya a salir, pues me voy a ir detrás A ver para dónde es que se va o con quién es que se está viendo Y muy bien que Mateo llegó, se organizó y hasta luego, mija Cuando él volteó allá a una curva del camino, ella se fue detrásito Y lo vio que se encaramó por allá para un barranco Entonces ella también calladita, calladita, se fue Allá estaba don Mateo, como llevaba 15 días yendo a sentarse allá en el mismo lugar Para estar pendiente del portón de la casa cuando entrara el morenito de sombrero Ese pasto ya estaba aplastado Así, muérde el cebo Cuando ella llegó y vio eso, dijo Claro, vea, aquí es donde este sinvergüenza se revuelca con esa otra Yo sí sabía, maldito entumido, ¿quién creía? Bueno, eso había armado el bonche y ese matrimonio se desbarató Eso tuvo que doler Vea, el error de don Mateo fue a haber seguido por del brujo Claro, si usted va y le dice que está pelado, él ahí mismo le dice que fue que le hicieron un maleficio Que le tiraron tierra de cementerio Si usted le dice que le va mal en el amor, ahí mismo le dice que le tiene la solución perfecta Que coja una foto de esa muchacha, le clave unos almileres, la coloque de cabezas detrás de la puerta Si usted le dice que en la aventura o que tal cosa no le funciona, él siempre le tiene la solución Se va con un problema bien grande y le dice Vea, mi hijo, consígase un sapo tierno, arránquele el lado izquierdo Consígase una lengua de zancudo, un corazón de culibrí Eche eso en una olla, hiervalos con orines de perro Y ese hollín que quede, muélalo y échele en el chocolate a la mujer que quiere Y ahí la tiene a sus pies Esa gente es terrible, ellos inventan fórmulas Y como quién le va a coger el corazón a un colibrí Pero ellos dicen que sí, que ellos son capaces Y entonces por eso hay que, vea, hay que sacar billetes para pagales La gente cree en muchas cosas Vea, el fin de año Que es que tienen que ponerse unos panties amarillos Que tienen que salir al trote por toda la cuadra con una maleta Que tienen que comerse yo no sé cuántas uvas Pero pues si el que nos da la vida y nos da el tiempo es el señor Yo creo que lo mejor que podemos hacer es el fin de año Pa' misa, bien juiciositos Agradecerle a mi Dios todos los bienes recibidos Y a poner en sus manos los proyectos de este año que viene Y que viva el año nuevo Y que se muera si otro Feliz Navidad y feliz año nuevo ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Yo quería, me fui a mí